Gracias por estar con nosotros a esta hora. Bienvenidos al Canal Nacional de Información SNI. Aquí planteamos las cosas como son. Domingo 10 de septiembre de 2023. La invitación para que estén con nosotros a lo largo de estos minutos analizando temas de actualidad. Iniciamos el programa de hoy. Bueno, el Mundial de Baloncesto culminó hoy con una victoria para el equipo alemán. El equipo alemán le ganó a Serbia 83 a 77, 82 a 77. Más o menos ese fue el score del partido. Sorpresa. Cuando comenzó el Mundial, pues nadie podía dar ganadora al equipo alemán en ese Mundial escenificado en Asia. Y digo en Asia, en un país específico porque el Mundial se estaba celebrando en Japón, en Manila, en Filipinas y creo que en Indonesia. en esos tres ciudades, en tres países. Al principio pues todo lucía, como siempre, que los Estados Unidos era el gran favorito. Y si no eran los Estados Unidos, pues iba a ser Eslovaquia o iba a ser España. Pero no el equipo alemán. El equipo alemán le ganó al equipo norteamericano. Días antes, en un partido sorpresa, que cambió a todo el mundo. ¡Wow! Increíble, ¿verdad? Los Estados Unidos no pasan a la final. Pero todo el mundo pensaba, bueno, los Estados Unidos no pasan a la final, pero van a ganar medallas porque eso se da por descontado. Pues ayer jugaba Estados Unidos con Canadá y ¿qué resulta? Que Canadá le ganó a los Estados Unidos. Es la primera vez en un Mundial de baloncesto que los Estados Unidos no ganan ningún tipo de medalla. El coach, el entrenador del equipo norteamericano, Steve Kev, que es el entrenador de Golden State, ha sido el entrenador nacional creo que en dos ocasiones. Y cuando se le preguntó que perdieron de Alemania, él solamente atinó a decir, no estamos en 1992. ¿Qué encierra esa frase? Bueno, que el baloncesto a nivel mundial se ha desarrollado mucho, que esas ligas europeas son muy buenas, no llegan a la excelencia, si usted quiere, de la NBA, pero hay jugadores imparables en Europa y si usted lo lleva por Estados Unidos también. Dennis Roda, el alemán de origen africano, pues fue seleccionado como el jugador más valioso del torneo. Repito, la tabla de medallas, pues Alemania oro, Serbia plata y Canadá, pues sí, bronce. Estados Unidos se queda fuera de la tabla de posiciones. Y dentro del Mundial en sí, miren los 20 países principales. Ahí estamos nosotros en el lugar número 14. Perdimos un juego de Puerto Rico que si lo hubiésemos ganado, pues hubiésemos estado en el puesto 12. Ese partido que perdimos de Serbia, que fue el que nos descalificó por completo, pues todo lucía que debió ser así. Por más positivo que estaban los seguidores del equipo dominicano y los mismos jugadores, pues Serbia es un trabajo. Con Serbia hay que mantenerle su comida aparte. Y fíjense cómo Serbia llegó a las finales derrotando a Canadá, que había jugado un muy buen baloncesto. Canadá había derrotado a España, inclusive. Bien, ahí concluye el Mundial. Nosotros tendremos para las Olimpíadas que ir al Preolímpico para ver si clasificamos. Seguro están para Alemania, que está clasificado para los Juegos. Serbia, Canadá, Estados Unidos. Y la mayoría de los otros entonces tienen que ir a participar en el Preolímpico, donde se decide todo esto. Les cambio de tema y tengo que irme al presidente Joe Biden a propósito de que culminó la reunión del G20, donde Biden parece que ha estado muy trabajando aceleradamente. Mucho que hablar con jefes de Estado a propósito de lo que se... de la guerra de Ucrania, o la guerra en Ucrania, y también de las perspectivas de una supuesta guerra comercial entre el Occidente y China, y específicamente entre Estados Unidos y China. Cada quien hace sus amarras. Los chinos tienen la... ¿cómo le llaman ellos? El camino de la seda. Y los norteamericanos entonces están respondiendo, tratando de unificarse con muchos países del aire, tratando de ofrecerle inversiones que son necesarias para el desarrollo de esos pueblos. Bueno, Biden estuvo en... ¿por qué mi comentario de hoy y las informaciones que le voy a brindar ahora en el plan internacional? Joe Biden estuvo en Vietnam, sí. En ese país, que es un país de los más desarrollados ahora mismo de Asia. Cualquiera creería que Vietnam es aquel del 67. Los vietnamitas han hecho bien sus labores. El presidente Biden lo fue a visitar y allí, pues, cometió un traspiés. No fue que se cayó, sino que volvió a patinar en lo mismo, aquí en la cabeza. Dice Joe Biden frente a periodistas en Vietnam, me iré a la cama ahora. Literalmente lo dijo. El presidente apareció por primera vez ante la prensa con una hora y media de retraso. Luego cometió varios errores después de una discusión de alto nivel con el antiguo enemigo de guerra de Vietnam. Joe Biden parecía exhausto. Más de una hora y media de retraso en una conferencia de prensa, algo inusual, incluso para el presidente estadounidense, Biden, se reunió con el secretario general del Partido Comunista. Eso es hoy mismo. El secretario general del Partido Comunista, Guyen Phu Trong, en Vietnam, y el nombramiento duró un poco más de lo planeado. Cuando Biden, de 80 años, apareció más tarde ante la prensa, a menudo se malinterpretaba, hablaba lentamente y muchas veces no entendía las preguntas. Le echó la culpa a un fan. Después de responder a la última pregunta prevista, Biden dijo, no sé ustedes, pero ahora me voy a la cama. Cuando los periodistas gritaron preguntas en la sala, Biden continuó hablando. Finalmente, su portavoz de prensa, Karina Jean-Pierre, lo interrumpió formalmente y puso fin a la cita. Inicialmente, la Casa Blanca no dio ninguna razón para que el retraso de Biden viajó previamente a Vietnam desde la cumbre del Gao, de Nueva Delhi. Biden es el presidente estadounidense de mayor edad en la historia y busca un segundo mandato. Su edad ha sido durante mucho tiempo objeto del debate. Los competidores de las filas republicanas suelen utilizar errores y pequeños pasos en falso para cuestionar su actitud física y mental. A propósito, ayer yo le daba la información de que el biógrafo de Obama había publicado de que, pues debido a esas deficiencias de salud del presidente Biden, pues ese grupo de demócratas, porque hay varios grupos, pues pretende lanzar a Michelle Obama como candidata presidencial del partido demócrata. Es un dolor de cabeza el presidente Biden para los estrategas de su posible campaña electoral. Habrá que ver si se presenta o no. Pero es un dolor de cabeza porque a medida que va pasando el tiempo como que se van agudizando los problemas de memoria, los que deben ser problemas psíquicos de salud, del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Vamos a, miren, déjame presentarle esta fotografía. Eso es con el presidente y líder del Partido Comunista de Vietnam, el señor Trump. Trump, no Donald Trump, sino Trump, bromearon. Hasta el momento China es el mayor socio comercial de Vietnam, pero se supone que después de esa llegada de Biden, pues las cuestiones se emparejan. Y si hay ahí un país que va ganando, a través de las inversiones es Vietnam, que recibe las inversiones chinas y también las norteamericanas. Vamos a un cambio, retornamos en breve. Usted no se mueva. Este es Canal Nacional de Informaciones CNI, siempre planteando las cosas como son.